Tenemos que agradecer el tremendo esfuerzo que estamos haciendo en un proceso de estructuración, sobre todo la colaboración del sector comercial. Aquí le estamos pidiendo un tremendo sacrificio y de una u otra manera la ciudad está tratando de colaborar en ese esfuerzo. Nosotros desde ayer teníamos contratados 6 camiones, ahora tenemos 12. Mañana estamos poniendo a los que se requieren, cerca de 200 operarios también están trabajando y estamos colaborando en tratar de que se retiren de manera ordenada y voluntaria, porque aquí obviamente es un tema voluntario. Lo que vamos a hacer ya mañana en el área operativa, a las 7 de la noche se empiezan a cerrar vías, empieza el tema de corte operativo a las 10 de la noche y a las 12 la ciudad va obviamente a empezar a ser recuperada en el tema de vías de comercio por el tema de ordenanza como corresponde a todo el proceso de ordenamiento, pero hasta esa hora estamos ayudando a retirar de manera ordenada todo su trabajo. Los funcionarios pueden salir en cualquier momento, tengo entendido que la policía empieza a tomar control operativo a partir de 7 o 8 de la noche y pueden salir evidentemente a cualquier hora. Lo que no van a poder es ingresar después de las 10 de la noche por un tema de seguridad dentro del control de operaciones. Los funcionarios también pidieron que no podamos ir a la noche por un tema de seguridad dentro del control de la noche y por un tema de seguridad dentro del control de la noche.